Amigos del Noticiero Meridiano, nos trasladamos hasta el Take en Gimnasio para hacerle seguimiento al entrenamiento público de Jorge, el niño de Oro Linares, quien atendió a la prensa japonesa este día lunes, previa a su pelea ante Javier Prieto por el cetro ligero del Consejo Mundial de Boxeo. No, realmente nunca he tenido problemas por eso. Como dije al principio del sparring, lo único que me faltó fue música para bailar. Como que para soltarme un poquito más, pero es un entrenamiento, como quien dice, más a lo natural, a lo desnudo. Así que, tanto a las cámaras, tanto a los periodistas y pues hay que hacer el trabajo que se tenga que hacer y ya. Viene la semana dura, la semana de terminar, de hacer el peso. ¿Qué queda en la preparación de Jorge de aquí al día sábado? Pues el domingo es la conferencia de prensa y el lunes ya el momento clave de toda pelea. Mira, lo estoy tomando con calma, lo estoy tomando bastante con calma porque normalmente uno en el boxeador se siente presionado, se siente un poco estresado cuando está rebajando, pero gracias al clima me ha ayudado bastante. Me gusta el frío, me gusta estar aquí, me siento en casa. Y hay que llevar las cosas con calma ya que estamos en Navidad. No hay que hacerle daño a nadie, viene 24, así que lo único que le pido al niño Jesús es que me mantenga con calma, que me mantenga relajado para salir bien del pesaje y salir bien el día de la pelea. Para Sendai Tanaka, entrenador de Jorge, el niño de oro linares, todo está listo y solo queda soltar el cuerpo para el día de la pelea y cuidar el peso. Ahora sí se quita el cansancio y para relajar, para un poquito el cuerpo porque estaba entrenando muy duro y por eso ahora se quita el cansancio del músculo y todo y nada más. Y por eso ya estamos todos en el plan de cómo va a pelear Jorge y cómo va a ganar, también ya sí sabemos. Y ya estamos esperando la pelea. Gilberto Jesús Mendoza, vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo, también dijo presente en el entrenamiento y aunque el combate sea por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo, se trasladó hasta Japón para apoyar al venezolano. Para mí creo que este es un punto bien importante en la historia del boxeo venezolano porque digamos que Jorge, al igual que Valero, en un momento significaron dos grandes proyectos del boxeo nacional. Sigue presente Jorge como ese líder o el que lleva la bandera ahora en lo que respecta a popularidad y una tercera corona puede ayudar de una forma u otra al boxeo venezolano en líneas generales. Entonces es la razón fundamental. Aparte de ello, tengo una relación personal con Jorge excelente. Pues yo soy el responsable de que esté aquí desde los 15, 16 años porque fui yo el que me encargué de mandar los videos y las cosas cuando eran pequeños y pues aquí se dio la firma. Así como también fui responsable del regreso de Valero a los tinglados después de la suspensión en Estados Unidos. Y si vamos más allá, esta no es la primera vez que lo hago. Acompañé a Gámez, a compañía Kiki Roja, a Grimán, a Eloy Roja. O sea, si te vas por la lista, hay algo más allá que me desliga de esta posición. O sea, de esta posición de AMB. Siento que es como un padre, siento que es como un amigo, como un hermano que está siempre al lado mío apoyándome, viéndome, observándome y dándome consejos, ¿no? Y ahora pues hasta como de entrenador, que ya que lo tuve en la esquina. Pero de verdad me siento contento de no solamente tenerlo él, sino tener también a mi novio al lado, a tener a su familia, a tener toda la gente que me apoya aquí en Japón. Sí, amigos, y lo que se encuentra a mis espaldas es el gimnasio metropolitano de Tokio, donde el 30 de diciembre Jorge el Niño de Oro Linares peleará el título mundial de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Este 25 de diciembre será Javier Prieto a quien le toque la oportunidad de hacer su entrenamiento público previo a este combate. Juan Francisco Arias desde Tokio, Japón, para el Noticiero Meridiano.